¡Combate a muerte por equipos! ¡Hagámoslo! ¡Hemos tomado el liderazgo! ¡Nuestro VAT está en línea! ¡Nuestro VAT, enemigo en el aire! ¡Nuestro VAT! ¡Nuestro VAT! ¡Nuestro VAT! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! UGAC enemigo en el aire Nuestro VAT está en línea Ataque a ello aliado en camino Nuestro VAT está en línea 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 Nuestro VAT está en línea